La Eucaristía es la fuente Y culmen de toda vida cristiana Es signo de unidad Vínculo de caridad Y banquete pascual En el que se recibe a Cristo El alma se llena de gracia Y se nos da la prenda De la vida eterna A partir de este momento Escucharás la celebración De la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Alabanzas a mi Señor 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 Ofrecemos la Santa Eucaristía por el Santo Padre, el Papa Francisco por nuestros obispos Monseñor Mario y Juan Alberto Ayala por cada sacerdote que pisa la tierra vivo o difunto ofrecemos la Eucaristía por cada ser humano por cada hombre, cada mujer que pisa la tierra por nuestros hermanos enfermos por aquellos que piden más nuestra oración por nuestros hogares por nuestras familias y amigos por nuestros bienhechores ofrecemos la Eucaristía por el Señor Vladimir por su esposa por sus hijos por el equipo que hace vida en las redes sociales en la radio, en esta voz de Dios que se extiende a lo largo del táchira y de las fronteras para que el Espíritu Santo los guarde los bendiga siempre para que siempre en ellos crezca cada día más el deseo de santidad de acercarse más a Cristo para que el demonio nunca les nunca merme la fe sino al contrario por la gracia de Dios se fortalezcan cada día más en la oración y en el amor a Cristo por nuestra radio para que el Señor la bendiga siempre y por las redes sociales para que el Señor hagas a través de ellas el extender el Evangelio por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales por las personas que vienen a orar en la casa de oración Virgen María de Jerusalén por la paz de Israel en Jerusalén en Venezuela y en el mundo pedimos por la salud del bebé Dilan Merola Vega Laura Vega Abate para que Domitila del Carmen y por todos los enfermos del mundo entero todos los que sufren física espiritualmente por el eterno descanso de Mercedes Guadalupe Roa por por el presbítero Steven Jarnay Monseñor Raúl Méndez Moncada por el hermano Carmelita Fray Néstor Rivera Zayda Cárdenas Bermúdez Pedro José García Ramírez un mes de su partida Jairo Selemín Gutiérrez en su tercer día de la novena Gladys Elena Pineda Pérez Pío León Quintero Leida Pernía Bríquida Florido Walter Vega Cleiber Chiquitín y por el eterno descanso de todas las benditas almas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con ustedes hermanos para celebrar dignamente estos sagrados misterios reconozcamos ante Dios con humildad nuestros pecados diciendo juntos yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mi ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad ten piedad de nosotros Señor ten piedad ten piedad de nosotros Cristo ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad de nosotros Cristo ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad tenía fiel ten piedad ten piedad de nosotros Nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que has querido que la sangre de los mártires sea semilla de nuevos cristianos. Dios, haz que el ejemplo de San Carlos y de sus compañeros, y su lealtad a Cristo frente a las torturas, arraigan a los pueblos africanos a vivir la fe cristiana, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Eclesiástico Te doy gracias y te alabo, Señor, y bendeciré tu nombre para siempre. Desde mi adolescencia, antes de que pudiera pervertirme, decidí buscar abiertamente la sabiduría. En el templo se la pedí al Señor, y hasta el fin de mis días la seguiré buscando. Dio su flor y maduró como racimo de uvas, y mi corazón puso en ella su alegría. Mi pie avanzó por el camino recto, pues desde mi juventud seguí sus huellas. Tan pronto como le presté oídos, la recibí y obtuve una gran instrucción. La sabiduría me ha hecho progresar, por eso glorificaré al que me la concedió. Decidí ponerla en práctica, busqué ardorosamente el bien y no quedé defraudado. Luché por ella con toda mi alma, cumpliendo cuidadosamente la ley. Levanté mis brazos hacia el cielo, y deploré conocerla tampoco. Concentré en ella mis anhelos, y con un corazón puro la poseí. Desde el principio, ella me conquistó, por eso jamás la abandonaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor, y hacen sabio al sencillo. Los mandatos del Señor alegran mi corazón. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Los mandatos del Señor alegran mi corazón. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandatos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor alegran mi corazón. 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 Le hormone alegran mi corazón. Aleluya El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos Llegaron de nuevo a Jerusalén Y mientras Jesús caminaba por el templo Se le acercaron los sumos sacerdotes Los escribas y los ancianos Y le preguntaron ¿Con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús le respondió Les voy a hacer una pregunta Si me la contestan, yo le diré ¿Con qué autoridad hago todo esto? El bautismo de Juan ¿Era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme Ellos se pusieron a razonar entre sí Si le decimos que de Dios No dirá entonces ¿Por qué no le creyeron? Y si le decimos que de los hombres Pero como le tenían miedo a la multitud Pues todos consideraban a Juan Como verdadero profeta Le respondieron a Jesús No lo sabemos Entonces Jesús Entonces Jesús les replicó Pues tampoco yo les diré ¿Con qué autoridad hago todo esto? Palabra del Señor Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos El fuego de tu amor Envía tu Espíritu Para darnos nueva vida Y se renovará La paz de la tierra Oh Dios que iluminaste Los corazones de tus fieles Con las luces de tu Espíritu Santo Concédenos a borear Las cosas rectas Según ese tu Espíritu Y gozar para siempre De tus divinas consolaciones Por Jesucristo Nuestro Señor Amén María, Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Pueden sentarse un momento Nosotros Amados hermanos Los que estamos aquí En este lugar santo En este lugar sagrado Donde Dios está vivo Y está presente En su cuerpo En su alma En su espíritu En su divinidad En su sangre Y cada uno de ustedes Que a través de la radio Y las redes sociales Hacen vida La palabra de Dios Y hacen vida En sus hogares Y en sus corazones El milagro más grande Del universo La Santísima Eucaristía Participamos vivamente De la palabra Del cual el Señor Nos habla A todos Y nos invita A la meditación Hoy celebramos El día De los mártires San Carlos Y compañeros Mártires Africanos Ellos Se convirtieron Al cristianismo Y murieron Mártires Normalmente Murieron Quemados Morían Quemados Les metían Los metían En la hoguera Y los quemaban Vivos Sin embargo Ellos Vivían En sus corazones Una Profunda Entrega Y llevaban En sus corazones Un Profundo Abandono Y una Profunda Confianza A Cristo En el cual Se habían Convertido Que la muerte Para ellos Mientras Más dolorosa Y más difícil Fuera Mayor gozo Había en ellos Mayor alegría Había en ellos Podríamos Recordar Nosotros A San Lorenzo Cuando Cuando El emperador De Roma Le invita O lo mal Le pide Que le lleve El tesoro De la iglesia Y Lorenzo Agarra A todos Los mendigos De la calle A todos Los andrajosos A todos Los que no Contaban Los leprosos Y le llevó Y le llevó Al emperador Todo ese Número De aquella Gente Botada En la calle Que estaba Allí Pues Sencillamente No contaban Diciéndole Al emperador Aquí está El inmenso Tesoro De la iglesia Esto es Lo que vengo A traerte No Joyas De oro Ni Caliz De oro Ni Plata Sino Esta es La El tesoro Inmenso De la iglesia Dice Que aquel Hombre Entró En una Rabia Terrible Al verse Como burlado De Lorenzo Y lo mandó A A A Asar En una Parrilla La Historia De san Lorenzo Dice Que lo Asaron En una Parrilla Ardiendo Siete Veces Más De lo Normal Y la Historia Del santo Al leerla Al meditarla Dice Que cuando El santo Estaba Bien Asado Por un Lado Le dijo Aquel Aquellos Que le Estaban Allí Martirizando Que le Dieran La Vuelta Pues Quería Quedar Bien Asado Por ambos Lados No es Fácil El Escuchar Esa Palabra Deme La Vuelta Porque Quiero Quedar Bien Asado Por el Otro Lado Pues Quiero Presentarme Ante Mi Señor Bien Asadito Si Nosotros Amados Hermanos Nos ponemos A ver Lo que Lo de Carlos Y Compañeros Y de Los Mártires En La Iglesia Es Un Profundo Amor A Cristo Una Entrega Total Al Señor Un Despreciar Las Cosas Del Mundo Y No Amarrarse A Las Cosas De La Tierra Sino Su Gran Deseo Es Salir De Este Mundo Que Les Aprisiona Para Encontrarse Con El Señor San Carlos Y Compañeros Mueren En La Candela Los Queman Y Vean Ustedes Como La Iglesia A Pesar De Los Años Y De Los Siglos Lo Recuerda Como Columnas Vivas De La Iglesia Que Sostienen Esta Iglesia De Cristo Con La Sangre Derramada Por El Señor Convencerse Plenamente Del Señor Y Entregar Nuestras Vidas Por El Señor No Es Nada Fácil Amados Hermanos Pero Dice La Palabra Que Hay Que Pasar Por Muchas Tribulaciones Para Entrar En La Casa Del Señor Que Hay Que Pasar Por Muchas Pruebas Para Llegar A Contemplar A Dios A Veces El Maligno Nos Ataca Fuertemente A Usted Y A A Veces El Diablo Nos Tienta Y Nos Hace A Veces Renegar Del Dolor Y Nos Hace A Veces Nos Coloca Tristes Ante Las Pruebas De La Vida Y Sin Embargo Son Bendiciones Que Vienen Del Señor Para Purificar Nuestras Almas Pues Dios Ama Y Purifica A Los Suyos A Los Que Ama Y Ver Nos Otro San Que No Es Fácil Ofrecer Nuestras Penas Y Sufrimientos Por Nuestra Purificación Pues Un Día También Tendremos Que Nosotros Salir De Este Mundo Y Presentarnos A Dios Hoy 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 Nos Hablan De La Sabiduría El Libro Del Eclesiástico Nosotros Llevamos El Don De La Sabiduría Dentro De Nosotros Solo Que Nosotros No Sabemos Sacarle Provecho Ese Don Lo Recibimos El Día En Que Fuimos Confirmados Ese Don Del Espíritu Santo La Sabiduría Y Dice El Libro Del Eclesiástico Que Llamo Con Tal Intensidad Que Le Pedía A Dios Todos Los Días Amarrarse Más A Ella El Hombre Sabio Es Digno De Admirar El Hombre Sabio Habla Con Prudencia Y Habla Con Sabiduría El Hombre Sabio Sabe Alagar Y Sabe Bendecir A Dios En Cada Momento Y En Cada Instante Vea Que Nosotros Pidan A Dios El Don De La Sabiduría Y El Señor Se Los Concederá Nosotros Llevamos Ese Don Ya Injerto A Través De La Confirmación Que Hemos Recibido Cuando Dios Le Dijo A Salomón Que Le Pidiese Lo Que Fuese Pídame Lo Que Quiera Salomón Que Yo Te Lo Concederé Sea Lo Que Sea Vea Lo Que Dice La Palabra Y Salomón Sencillamente Con El Corazón Le Dijo A Dios Dame Señor El Don De La Sabiduría Para Guiar A Tu Pueblo No Le Pidió Oro Ni Dólares No Le Pidió Plata No Le Pidió Cosas Materiales No Le Pidió Cosas De La Tierra No Le Pidió Cosas De Este Mundo Pues Sabía Él Que Todo Eso Muere Y Todo Eso Pasa Él Sencillamente Le Dice A Dios Concedame El Don De La Sabiduría Y Vea Como Dios Le Concedió A Salomón Ser El Hombre Más Sabio Y Más Inteligente La Sabiduría Grande De Salomón Que Venían De Todas Partes Del Mundo Para Escuchar Su Sabiduría Vea Dios Concede Lo Que Nosotros Le Pedimos A Dios Con Fe Y Con Amor Cada Vez Que Nosotros Nos Acercamos A Dios Con Humildad Y De Rodillas Le Pedimos Le Pedimos Cualquier Cosa A Dios El Dios No La Concede Porque Dios Es Sabio Y Sabe Lo Que Nos Hace Falta Pidámosle Dios Ese Don Tan Hermoso Tan Bonito De La Sabiduría Para Saber Guiar Nuestras Vidas Para Dirigir Nuestros Pasos Por El Camino Del Bien Para No Caer En La Torpeza De La Vida Para Seguir Las Huellas De Cristo El Sabio Marca Huella El Sabio Marca Camino El Necio Y El Tonto Se Quedan Allí A Mitad Del Camino Pues Solo Buscaron Las Cosas Del Mundo Hoy El Santo Evangelio De San Marcos Nos Habla Cristo Enfrentándose Con Aquellos Doctores De La Ley Con Aquellos Pariseos Con Que Autoridad Haces Estas Cosas Y Sencillamente Jesús Los Pone En El Sitio Jesús Los Coloca En Su Lugar Yo Les Voy A Contestar Con Que Autoridad Hago Estas Cosas Pero Antes Contéstan Me Ustedes Esta Pregunta El Bautismo De Juan Viene De Dios O Viene De Los Hombres Aquellos Hombres Se Pusieron A Deliberar Y No Supieron Dar La Respuesta Y Jesús Les Contesta Pues Tampoco Yo Les Diré Con Que Autoridad Hago Estas Cosas Sabiduría De Dios Infinita Santa Y Pura Pidámosle También Usted Y Yo Los Que Estamos Aquí En La Santa Misa Ustedes Que Nos Oyen Por La Radio Por Las Redes Imploremosle Todos Los Días A Dios La Gracias De Hacer El Bien Y La Sabiduría Para Hacer Las Cosas Agradables A Él Dios Es Inmensamente Justo Dios Es Bueno Y Siempre Está Con Nosotros Vamos A Elevar Nuestras Plegarias Nuestras Súplicas Al Señor De La Vida Por Las Intenciones De Todos Los Que Nos Escuchan Por Radio Natividad Por Cada Uno De Ustedes Amados Hermanos Los Que Están Allí Detrás De Sus Radios Haciendo Haciendo Sus Casas La Eucaristía En Allí En Sus Hogares Escuchando Vivamente La Voz De Dios La Palabra De Dios Siendo Templos Vivos Del Espíritu Santo Y Las Redes Sociales Para Que El Señor Los Bendiga Y Nos Bendiga Todos Los Que Estamos Aquí Y Hagamos Vida De La Palabra Y Pidamos El Don De La Sabiduría Roguemos Al Señor Por Las Personas Que Vienen A Orar En La Casa De Oración Virgen María De Jerusalén Roguemos Al Señor Por La Paz De Israel En Jerusalén En Venezuela Y En El Mundo Roguemos Al Señor Por La Salud De Todos Los En Permos Del Mundo Por El Niño Dilan Merola Vega Por Su Mamá Laura Vega Abate Domitila Del Carmen Pérez Y Por Todos Los Enfermos Roguemos Al Señor Por El Eterno Descanso De Mercedes Guadalupe Roa Ismelda Villamizar Leida Pernilla Pío León Quintero Enrique Labrador Clay Clever Chiquitín Por El Padre Esteban Steven Jarnay Monseñor Raúl Mende Moncada Hermano Carmelita Fray Néstor Rivera Zayda Cárdenas Bermúdez Pedro José García Ramírez Un Medes Su Partida Jairo Selemingo Gutiérrez En su tercer día De la novena Brígida Florido Walter Vega Y todos los fieles Difuntos Roguemos Al Señor Por El Señor Vladimir Por Su Esposa Sus Hicos Por Todo El Equipo Que Junto A Él Hacen Vida En Esta Emisora Voz De Dios Evangelio Vivo Para Que El Espíritu Santo Los Bendiga Los Asista Y Les Conceda La Gracia Cada Día Más De Ser Testigos Roguemos Al Señor Por Doña Gladys Elena Pineda Pérez Por Su Eterno Descanso Para Que El Señor Le Conceda En El Cielo A Todos Ellos Nuestros Seres Queridos La Felicidad De Los Santos Roguemos Al Señor Escucha Padre Bueno La Oración De Este Tu Pueblo Tú Que Vives Y Reina Por Los Siglos De Los Siglos Se Pueden Sentar Este Pan Y Vino Señor Se Transformarán En Tu Cuerpo Y Sangre Señor En Nuestro Manjar Este Pan Contigo Sea Señor Dios Del Universo Por Este Pan Fruto De La Tierra Y El Trabajo Del Hombre Que Recibimos De Tu Generosidad Y Ahora Que Presentamos Amantar Gracias Al Sol Y Al Labrador En El Antar Florecen Hoy Las Espigas Los Ráximos Que Presentamos A Dios Este Pan Y Vino Señor Se Transformarán En Tu Cuerpo Es Ambrero Por Este Vino En Nuestro Ambrero El Trabajo Del Hombre Que Recibimos De Tu Generosidad Y Ahora Te Presentamos Él Será Para Nosotros De Vida De Salvación Bendito Seas Por Siempre Señor En Nuestro Ambrero Que Pedí Con Mi Dolor Que Pedí En Mi Oración Hoy Son Frutos Son Ofrendas Que Presentamos A Dios Este Pan Divino Señor Se Transformará En Tu Cuerpo Y Sangre Señor En Nuestro Manta Orada Hermanos Para Que Este Sacrificio Mío Y Vuestro Sea Agradable A Dios Padre Todopoderoso Al Presentarte Señor Nuestras Ofrendas Te Suplicamos Humildemente Que Nos Conceda Celebrar Esta Eucaristía Con La Misma Entrega Que Llegó A Los Jóvenes Mártires De África A Morir Antes Que Ofenderte Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este Con Vos Otro Levantemos El Corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En Verdad Es Justo Y Necesario En Nuestro Deber Y Salvación Darte Gracias Siempre Y En Todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Nuestro Señor Porque La Sangre Del Glorioso Martí San Carlos Y Compañeros Derramada Como La De Cristo Para Proclamar Su Fidelidad A Ti Manifiesta Tu Admirable Poder Que Convierte La Fragilidad En Fortaleza Y Al Hombre Débil Robustece Para Que Sea Testigo Tuyo Por Eso Como Los Ángeles Te Cantan En El Cielo Así Nosotros En La Tierra Te Aclamamos Diciendo Sin Cesar Santo 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 Oh Cielo Los cielos y la tierra están llenos, están llenos de ti. Hosana, 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 Hosana en lo alto del cielo. Hosana, 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 en lo alto del cielo, bendito, el que viene en el nombre, en el nombre del Señor, Hosana, 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 en lo alto del cielo, Hosana, 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 Osana en lo alto del cielo. Santo, 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 santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo. Diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y 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 la alianza nueva. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. «Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Mario del Valle y Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad». Oremos por nuestros difuntos. Por el presbítero Esteban Jarnay, Monseñor Raúl Méndez Moncada, el hermano Carmelita Fray Néstor Rivera, Zayda Cárdenas Bermúdez, Pedro José García Ramírez, un mes de su partida, Jairo Selemín Gutiérrez en su tercer día de la novena, Bríquida Florido, Walter Vega, Gladys Elena Pineda Pérez, Mercedes Guadalupe Roa, Pío León Quintero, Leida Pernilla, Enrique Labrador, Cleifer Chiquitín, el Padre Ignacio Coronado, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, bajo la vocación de Jerusalén, los apóstoles, y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros, nos damos como hermanos el saludo de la paz. ¡Gracias! El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Señor Jesucristo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios. Que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Señor Jesucristo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 No sé un sentimiento tan solo de deslumbramiento pasajero, para no gastar mis palabras vacías Y vaciar del contenido, y te quiero, quiero hundir más hondo mi raíz en ti, y cimentar en solideces de mi afecto Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta Aquí estoy, para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí, hasta el final Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, compórtame, oh buen Jesús Óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti Del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte Llámame, y mándame ir a mí Para con tus santos de a la vez, por los siglos de los siglos Amén, amén Cristo amoroso, que en la cruz clavado Tu pecho muestras por mi amor herido Lava en tu sangre con eterno olvido La mancha torpe de mi vil pecado Por ser fuente de bienes me has amado Y con muerte afrentosa redimido Por ser yo de males te he ofendido Y tus santos preceptos quebrantado Tu real palabras obligado a darme Los bienes cuanto yo te los pidiera Con tan gran caridad llegaste a amarme Oye, Señor, mi petición postrera Pues moriste por solo perdonarme Perdóname, Señor Por el eterno descanso De todos los fieles difuntos Todos nuestros familiares Amigos, conocidos, bienhechores Todos los que han partido la eternidad Para que por la sangre del Cordero Todos alcancen la salvación Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Juega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra Concédele, Señor, el descanso eterno Descansen en paz Amén Oremos Te rogamos, Señor, que esta Eucaristía Que Dios fortaleza a tus mártires Para soportar los tormentos Nos ayude en medio de las dificultades A permanecer firmes en la fe Y en el amor Por Jesucristo nuestro Señor Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues solo un Dios se recrea En tan graciosa belleza A ti, celestial princesa Oh Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Mírame con compasión No me dejes, Madre mía Dame tu santa bendición El Señor esté con vosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y les acompañe siempre En el nombre del Señor Podemos ir en paz Gracias a Dios Cuántas veces siendo niño te recé Con mis besos te decía que te amaba Poco a poco con el tiempo Siempre alejándome de ti Por caminos que se alejan me perdí Por caminos que se alejan me perdí Hoy he vuelto, Madre, a recordar Cuántas cosas dije ante tu alma Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén